Buenas tardes. Buenas tardes, queridos antiguos alumnos. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por venir hoy a nuestra última conferencia del curso 2021-2022, que va a tratar sobre el apasionante proyecto Islero, en gran medida desconocido, y que hoy vamos a tratar de desvelar un poquito con la ayuda de nuestra compañera, a quien ahora presentaré. Bien, el proyecto Islero es… Tenemos como subtítulo «Cuando España pudo desarrollar armas nucleares». Voy a dejar todo este aspecto un poquito en suspense, pero voy a presentar a nuestra ponente de hoy, Natividad Carpintero Santa María, profesora titular de la universidad de esta escuela, adscrita al Departamento de Ingeniería Energética en el área nuclear, secretaria general y miembro fundador del Instituto de Fusión Nuclear, Guillermo Velarde, que se verá la relación con el proyecto Islero en esta conferencia, representante en varias ocasiones del Gobierno español ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica, miembro de la Junta Consultiva del G8 para la no proliferación de armas de destrucción masiva y participante en cinco grupos de trabajo de la OTAN. Además de eso, cuenta con el premio Alfonso XIII, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, la medalla de la UPM y la medalla de la European Academy of Sciences. Además de todo, es asesora de la Universidad de Georgetown y tiene otras relaciones con universidades internacionales de primer nivel y, por supuesto, tiene una lista de publicaciones muy amplia en las mejores editoriales nacionales e internacionales y, como imponderable, tiene el aprecio de toda la escuela, que hoy se la hacemos público. Bueno, como introducción al proyecto Islero, me voy a permitir hacer una pequeña ubicación del proyecto en el contexto histórico en el que se desarrolló, que es un tanto diferente por mentalidad y por realidad material de lo que tenemos hoy en día en España y que he subtitulado, parafraseando a Churchill, sangre, sudor, esfuerzo, lágrimas y genio. El genio es mío, la palabra esfuerzo aparece en la frase original de Churchill, solo que normalmente no se cita. Bien, el proyecto Islero tiene su comienzo en la primera mitad de los años sesenta y acaba con la primera democracia o la última transición. Entonces, abarca la segunda mitad del franquismo y todo ese periodo de transición y primera democracia. He resaltado ahí dos personajes que van a ser cruciales en el proyecto Islero, que son José María Otero Navasquez y el general catedrático de esta escuela, Guillermo Velarde. Los he resaltado entre muchos por dos motivos. Lo primero, que cubren el lado estratégico relacionado con la técnica del proyecto y el lado puramente técnico del proyecto, y también porque representan cada uno a diferentes generaciones de la ciencia en España, como iremos viendo. El periodo en el que comienza el proyecto Islero, el desarrollismo, es la segunda mitad del franquismo y es un periodo muy particular, que no se puede entender si no es recurriendo al periodo inmediatamente anterior, que comienza justo al final de la guerra civil, en 1939. Entonces, para poner en contexto este proyecto y entender realmente lo que significa en la historia de España y en la historia de la ciencia en España, vamos a repasar ligeramente, desde un punto de vista muy centrado en la ciencia y en la investigación, estos años. Normalmente, el acercamiento que producimos en esta época suele ser desde un punto de vista o bien político o bien social y normalmente suele ser inconexo, cogiendo puntos de un sitio y del otro y mezclando relevancia. Nosotros vamos a centrar el foco en la ciencia y cómo se produjo. Lo que pasa es que, como todos los aspectos de la España de aquel momento, tanto la ciencia como las artes y demás disciplinas se vieron muy condicionadas por la situación económica, especialmente durante la primera mitad del franquismo, que va de los 20 años que transcurren desde 1939, que finaliza la guerra civil, hasta 1959, que comienza el periodo donde va a tener lugar el proyecto islero. Esa primera mitad, donde se va a gestar el contexto en el que tiene sentido el proyecto islero, se llama autarquía. Y la segunda mitad, donde se va a desarrollar el proyecto en sí, es el desarrollismo, para finalizar en la democracia. Nos vamos a centrar principalmente en la autarquía, que comienza el 1 de abril de 1939, con el final de la guerra civil. Entonces, estamos en un punto en el que ha terminado la guerra civil con la victoria del bando nacional y el país se encuentra devastado. La situación económica es paupérrima y las instituciones del país están irreconocibles, en el mejor de los casos desaparecidas en muchos otros. La industria ha desaparecido prácticamente de forma total y la situación económica es realmente mala. En ese punto, el país tiene que empezar prácticamente de cero. ¿Qué significa autarquía? La autarquía es la política de un Estado que intenta bastarse de sus propios medios para hacerlo todo. En este sentido, este periodo en España no tenía por qué ser excesivamente distinto a lo que fue en otros países, ya que esto, desde un punto de vista actual, con la globalización, es un poco difícil de entender. Pero en aquel momento, la mentalidad general de todos los países es que tenían que ser lo más independientes posibles y tener tecnología y desarrollo propio en todos los aspectos posibles. ¿En qué se diferenció España? En que la autarquía fue mucho más dura y fue mucho más estricta. Ese concepto de que intenta bastarse con sus propios medios fue mucho más exclusivo, mucho más estricto. Y eso fue por dos motivos. El primero, un aislamiento internacional al que fue sometida España al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de la segunda mitad. Y también por la política que decidió instaurar el régimen vencedor en aquel momento. Eso hizo que la autarquía fuese mucho más dura y mucho más severa, mucho más estricta en ese sentido de bastarse con sus propios medios. Es decir, realmente eran prácticamente nuestros propios medios solo. Partiendo de un punto económicamente tan deprimido como nos dejó la guerra, pues, lógicamente, eso ponía a la situación muy difícil. El contexto político está resumido con algunos hitos ahí. Y conviene fijarnos en el panorama internacional que va a suponer una explicación grande de lo que va a pasar luego en España y por qué pasa. Es decir, cuando termina la guerra civil, el 1 de abril de 1939, el régimen vencedor muestra simpatías claras hacia el bando del eje. Clara significa que llega a salir en el nodo manifestaciones de mofa hacia el bando aliado y manifestaciones enaltecedoras del bando del eje. A medida que la supremacía del eje va desapareciendo o se va haciendo menos clara, este discurso se va moderando hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial ya prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, los aliados no se han olvidado de esa simpatía inicial del régimen vencedor hacia las potencias del eje. Tampoco se han olvidado de otro punto que va a ser crucial, que es el anticomunismo manifiesto del régimen español, que ellos aprecian como algo positivo. No es un país democrático y, por lo tanto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, España es excluida sistemáticamente de todos los organismos internacionales que se van creando, entre otros la ONU, y está sometida a un boicote económico en muchos frentes. Esa situación va a ir cambiando con el tiempo, a medida que los antiguos aliados se van distanciando más del bando comunista, que van percibiendo como una amenaza cada vez mayor y más potente. Es decir, la Unión Soviética prueba su primera bomba atómica del orden de tres o cinco años antes de lo que los americanos pensaban que iba a ocurrir. Esto es la primera señal de alarma. Triunfa el comunismo en China. Una segunda señal de alarma. Estalla la Guerra de Corea, que es el primer enfrentamiento armado directo entre los dos bloques, el bloque occidental y el bloque comunista. Es decir, que la amenaza comunista es real y es intensa y es una cosa que va preocupando cada vez más. El anticomunismo del régimen español va cobrando cada vez más importancia. Entonces, tanto el mundo internacional como España, que estaba en una situación económica realmente mala, están empezando a buscar un acercamiento. Los primeros síntomas de acercamiento del mundo internacional hacia España, de Estados Unidos en concreto, se producen en 1947, pero no fructifican. No pasan a ninguna realidad tangible. Esto ocurre en 1953 con la firma de los Pactos de Madrid, que es lo que aquí conocimos como el Plan Marshall, que no fue exactamente el Plan Marshall ni tuvo la misma dimensión ni las mismas condiciones económicas para nosotros que para los otros países. Pero sí, en la miseria que reinaba en el país, fue un soplo de aire fresco que trajo algo de financiación extranjera, algo de equipamiento, de todo tipo, alimentos y las bases americanas en España. Eso fue una primera apertura, coincide en el tiempo con, aunque no tiene que ver con el discurso de hoy, coincide en el tiempo con la firma del concordato con el Vaticano. Pero es una primera apertura de España hacia el mundo, que va a ir a más. Y la situación económica en España, más o menos un poquito antes de la firma de los Pactos de Madrid, se ha igualado ya el Producto Nacional Bruto al de antes de la guerra. Fijémonos que han pasado muchos años ya del final de la guerra y es en ese momento aproximadamente en el que se iguala el Producto Nacional Bruto. Esa es la situación económica en España. Y en 1957 se produce un cambio de gobierno debido a la terrible situación económica que reina en el país. La presión que estaban ejerciendo desde universidades y otros sectores próximos a Franco, los miembros del Opus Dei y otros tecnócratas, finalmente motivan que en el cambio de gobierno del 57 entren en los cargos relacionados con la educación y la economía un montón de personas de alta formación vinculadas al Opus Dei y a otras instituciones católicas que van a cambiar completamente el panorama del país. Esto se refleja en 1959 con el plan de estabilización que redactan y diseñan estos tecnócratas que entran en el Gobierno. Esto va a cambiar completamente el modelo económico y es lo que va a propiciar la etapa de desarrollismo que viene a continuación. Las medidas principales son el fomento de la inversión extranjera, la limitación del gasto público y una serie de medidas asociadas, siendo esas dos las principales. Esto conviene verlo ahora desde el punto de vista de la ciencia, qué estaba pasando en el panorama científico, mientras estaba pasando todo esto en el panorama económico y político. Pues lo que pasa es que desde el primer momento el régimen es consciente de la importancia que va a tener la ciencia y la técnica para reconstruir España. En aquel momento, nada más terminar la guerra civil, se habla ya de, un poquito después, se habla de la reconstrucción nacional. En un principio no es reconstrucción nacional, es supervivencia. Lo que importaba no era reconstruir, era vivir y la situación que se vivía, sobre todo en las grandes ciudades, era dramática. Entonces, lo primero era la supervivencia, pero aún así se dedica a un pequeño esfuerzo y se crea. En ese mismo año, el 1 de abril termina la guerra civil, a finales de ese año se funda el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este consejo, por supuesto, se rodea de un aparato propagandístico que lo hace, lo opone aparentemente a lo que había a su precursor antes de la guerra, que era la Junta de Ampliación de Estudios. Esto es una manera de presentar la realidad, pero en realidad lo que sucedió es que se estaba considerando seguir con la Junta de Ampliación de Estudios y se tomó la decisión de no hacerlo. Se tomó la decisión de no hacerlo por dos cosas. La Junta de Ampliación de Estudios tenía un talante fundamentalmente científico y centralizado en Madrid, mientras que el CSIC se trataba de centrar en las ciencias aplicadas, en la investigación de las ciencias aplicadas y se trataba de que tuviese una cobertura nacional. Hay que decir que la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, también tenía esa vocación de repartirse por todo el territorio y, si no lo hizo, fue por falta de medios, pero eso ya nos llevaría a analizar el pasado. El caso es que nace el CSIC, se va definiendo poco a poco su misión con el tiempo y el CSIC lo comienza dirigiendo José María Alvareda, que venía de la Junta de Ampliación de Estudios, y otros personajes van a intervenir en él, que venían de la Junta de Ampliación de Estudios. Entre otros, José Otero Navasquez, que va a tener una importancia capital en el proyecto Islero, que fue pensionado o becado por la Junta de Ampliación de Estudios, luego fue miembro del CSIC por temas de óptica, donde él era un investigador destacado, y luego ya se dedicó al mundo nuclear, que es en lo que nos va a ocupar ese personaje hoy. La investigación en España se mete en los sectores productivos, entonces organizados en lo que se llamaban sindicatos verticales. Es decir, el CSIC proporciona investigación, normas y estándares que el régimen mete directamente en las estructuras productivas del país. De tal manera que las personas, por ejemplo, se habla ahí del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Una de las cosas en las que intervenía el INEA, que esas son las siglas, era poner investigadores en los sindicatos verticales del arroz y del trigo, ¿vale?, de tal manera que los resultados de investigación y de estandarización que se investigaban en el CSIC pudieran pasar a la industria directamente. Un caso particularmente cercano por la temática a esta escuela es el ITCC, que es el Instituto de Técnicas de Construcción y del Cemento, que dirigió Eduardo Torroja. Otro instituto que venía de antes de la Guerra Civil, de 1934, y que en los años 40 se integra en el CSIC y hace una labor extraordinaria para estandarización y normalización del cemento y descubrimiento de nuevos procedimientos, como el hormigón pretensado, que entonces se estaba investigando mucho, y otros métodos de uso y cálculos de estructuras de hormigón. Algunos de estos institutos, incluso en estas condiciones, fueron capaces de producir estándares y normas de relevancia internacional, que luego pasaron al mundo internacional, y bibliografía, que incluso hoy en día se está estudiando, como es el caso del Instituto de Técnicas de Construcción y del Cemento. En la parte superior he puesto algunos hitos en el mundo industrial. En la parte inferior me he limitado al asunto científico, en la parte superior al asunto industrial. Es decir, a medida que se va creando una estructura científica de investigación y que se intenta imbricar en la producción del país, se crea una estructura industrial, en la cual el Estado, por la política autárquica, asume el control de todas las exportaciones, todas las importaciones, toda la producción, todo lo que se hace en el país. Bueno, pues dentro de ese control, asume el de las industrias. Hay algunos ejemplos que no son pertenecientes al Estado, como el de Patentes Talgo y Barreiros Diesel, pero la mayoría de las grandes empresas y las grandes iniciativas que ocurren en aquel entonces dependen directamente del INI o bien de otros estamentos del Gobierno, como Endesa o Enasa Pegaso, etcétera. No he puesto aquí, por no extenderme demasiado, lo que va ocurriendo durante este periodo en la universidad, que también es reseñable. La universidad quedó muy maltrecha después de la Guerra Civil y, en algunos casos, no solo en el plano intelectual. La ciudad universitaria quedó prácticamente arrasada. Durante los años 40 se termina, se culmina la reconstrucción de buena parte de los edificios, etcétera. Esta escuela se reformó en aquellos años y quedan partes que luego podremos ver durante el vino español, que celebraremos al final de la conferencia, que provienen de aquellos años de reconstrucción del tejido universitario. La universidad va en paralelo a la industria y a la investigación y va adquiriendo un nivel de la máxima…, con aspiraciones a tener el máximo nivel comparado a las demás universidades europeas y americanas. Se alcanzó de forma desigual en unos terrenos y en otros, pero esa era la mentalidad de aquella época. Así se llega al año 1959. Es decir, ya existe un tejido industrial, existe un tejido de investigación y un sistema universitario. Cuando hablamos de esto, y muchas veces caemos desde dentro en hablar de su excelencia, de lo que se consiguió en aquellos años, no hay que olvidar que es verdad que se llegó muy lejos, con muy pocos medios, pero hay que ver también que la dimensión era muy reducida. Es decir, la situación económica del país era realmente mala y cuando estamos hablando del CSIC eran unos pocos cientos de investigadores, como mucho, en todo el país. Es decir, el país está preparado, pero no tiene actividad económica para dar sentido a toda esa infraestructura, que en parte está funcionando de una manera poco eficiente, sobre todo en relación a la producción. Así llegamos al año 1959, que con el plan de estabilización empiezan a entrar finanzas, o sea, empieza a entrar dinero del exterior, recursos económicos del exterior y se da el desarrollismo. De repente, todo ese entramado que se había construido empieza a tener efecto económico. Esto lo voy a pasar muy rápido, ya que esto se va a tratar en la conferencia propia del proyecto islero. Se basa en tres planes de desarrollo fundamentales en el 64, 68 y 72. El último fue interrumpido por la crisis del petróleo y no se pudo ver la magnitud de sus efectos, pero el primero más o menos cumplió los objetivos de un crecimiento muy acelerado, el segundo el objetivo de una cierta estabilización y el tercero volvía a ser un crecimiento que, como digo, se vio interrumpido por el estallido de la crisis del petróleo. Es en esta época cuando, de repente, empiezan a pasar muchas cosas a la vez en España, como si vinieran de la nada y vienen de todo lo que venía anteriormente y de todo el trabajo de estas personas del CSIC y de las universidades y de la industria. Se crean los centros industriales en diversas ciudades de España. Los planes de desarrollo se construyen tratando de distribuir el desarrollo industrial por todo el país y, entonces, eligen unas ciudades en cada plan para implantar las nuevas industrias y empiezan a pasar cosas que tienen relación directa con el mundo exterior, como, por ejemplo, bueno, las primeras solicitudes de entrada, por supuesto que no se cumplieron, ya lo sabemos todos, en la Comunidad Económica Europea, y la inversión de la NASA en la central de seguimiento de desarrollo profundo, relacionado con su programa Polo, de Robledo de Chabela y Fresenadillas de la Oliva, la construcción de la primera central nuclear, inauguraciones de Pantanos y, una cosa que he incluido aquí, porque es bastante desconocido, el lanzamiento del primer satélite español, Intasat, en 1974, creo recordar, por el Inta, que es otro organismo de creación durante la autarquía. Entonces, aquí digamos que se pudo recoger los frutos de todo ese esfuerzo que se había hecho durante la autarquía y aquí está la comparación del PIB español per cápita, la evolución, desde 1959, que entra en vigor el plan de estabilización, hasta 1975, que se interrumpe el último plan de desarrollo. Y se puede ver cómo de pasar más o menos apenas la mitad de la renta per cápita de los países comunitarios se llega hasta el 80%. La evolución de después ya no es objeto de hoy. Entonces, volvemos al principio. José María Otero Navasquez, investigador insigne que provenía de los tiempos de la Junta de Ampliación de Estudios, luego investigador insigne en el CSIC, una generación que aprendió sus métodos en el mundo antiguo, vamos a decir, los fue aplicando y fue contribuyendo a ese tejido industrial que propició que hubiese un nivel científico, el nivel científico necesario para abordar los retos de un proyecto de altísima complejidad, como era el proyecto Islero, y Guillermo Velarde, la nueva generación ya nacida o educada dentro de un nuevo paradigma y que va a ser nuestro protagonista de hoy. Paso ya, sin más, la palabra a nuestra querida compañera Natividad Carpintero. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias Ignacio, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de esta escuela, por tu presentación inicial que encaja perfectamente con lo que yo voy a continuar en este momento y la invitación tan agradable y tan bonita para mí que significa estar aquí. Gracias al director de la escuela, al profesor Oscar, por también acompañarnos y gracias a todos ustedes. Veo bastantes amigos, veo compañeros y al resto de la audiencia. Buenas tardes a todos. Gracias. Efectivamente, vamos a entrar de lleno en lo que es la cuestión del proyecto Islero, pero, tal y como ha introducido Ignacio, estamos ya en un contexto de carácter social, de carácter industrial y de carácter económico que nos va a permitir entender muy bien el proceso que vamos a relatar ahora. En el año 1948, pues, surge la primera, lo que es el núcleo inicial de lo que va a ser la posterior Junta de Energía Nuclear, que va a ser la Junta de Investigaciones Atómicas, que nace por decreto reservado de la presidencia del Gobierno, que a su vez va a estar vinculada con una sociedad que se va a llamar Sociedad Privada de Estudios y Patentes de Aleaciones Especiales. Esto tiene que ver mucho con el primer proyecto de investigación de bomba atómica inglés que, en nombre clave, le habían puesto el nombre de Tubalois, que era aleación para tuberías, un nombre muy aburrido, para que nadie asociara el contenido del programa con el objetivo del mismo. Pero es importante que también sepan ustedes que ya en 1945, en Estados Unidos, se publica el reporte de Henry Smith, en el cual se titula Atomic Energy for Military Purposes y, de hecho, cuenta prácticamente todo lo que puede de los desarrollos que se habían producido en el proyecto Manhattan, todo lo que puede menos lo que no puede, es decir, información clasificada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este documento ya empieza a circular por los Estados Unidos en 1945, antes de que la Unión Soviética explosione su primera bomba atómica en 1952. El personal al que se le va a asignar a la Junta de Investigaciones Atómicas es personal designado por la presidencia del Gobierno y don José María Otero Navas Cúes va a ser nombrado su presidente. En 1950, a don José María le sustituye otro gran ingeniero de nuestros primeros 50 años del siglo XX, que es Esteban Terradas, ingeniero matemático, un ingeniero sin el cual no podríamos entender muy bien esos primeros 50 años del desarrollo español. Luego le va a sustituir a don Esteban Terradas el teniente general Juan Bigón y ambos, efectivamente, los dos prestigiosos ingenieros e investigadores. Finalmente, la Junta de Energía Nuclear, en 1951, pasa a llamarse Junta de Energía Nuclear y ya pierde el carácter reservado que hasta ese momento había tenido con Epale y con la GIA. Bien, todos ustedes saben ya que el 8 de diciembre de 1953, el presidente Eisenhower decide lanzar el programa de Átomos para la Paz para poner a disposición de los gobiernos el uso de la energía civil para fines pacíficos. Hasta ese momento, las investigaciones se habían llevado básicamente para el uso militar y entonces se decide que por primera vez la humanidad tiene derecho a disfrutar de una ciencia que puede traer tanto bien a la humanidad en su desarrollo en tantos aspectos de la industria, de la medicina, de la agricultura, de la salud humana, etcétera, etcétera. Así pues, en ese contexto de 1953, el profesor Guillermo Velarde, que había estado, era ingeniero del Cuerpo Aeronáutico del Ejército del Aire, había estado destinado inicialmente a las obras de construcción del aeropuerto del Prat de Barcelona y ahí, como jefe de aviación civil en aquel momento en Barcelona, en Cataluña, a raíz de un accidente muy grave que tuvo probando una avioneta y del cual salió vivo prácticamente de milagro, decidió que tenía una familia y que tenía que cambiar de profesión quizá menos arriesgada, aunque todo es relativo. Y entonces, en 1955, le pidió al profesor Otero, al que ya conocía, entrar en la Junta de Energía Nuclear como investigador en física nuclear. En 1957, el profesor Otero, con esa inteligencia que le caracterizaba, envió a un grupo de notabilísimos ingenieros españoles a estudiar Estados Unidos. Algunos están esta tarde aquí, para que se prepararan en la incipiente formación de energía nuclear, que como vemos era absolutamente incipiente. Los envían a la Penn State University, los mandan al Argon National Laboratory, uno de los más importantes en aquel momento, y los mandan a trabajar a una empresa fundamental, que va a ser Atomics International, que está en California, que trabajaba en consonancia con Rocketine, que era la empresa americana que trabajaba y que fabricaba los motores que iban a ir a los cohetes. Allí tienen una formación muy importante todos estos ingenieros españoles, que enseguida sobresalieron realmente por su gran capacidad, por la gran formación que llevaban y por el amor al trabajo y por su carácter en general, no de dedicación absoluta. Pero en 1962, una conversación que se había tenido previamente de forma reservada entre el contralmirante Otero Navas Cúes y el capitán general Muñoz Grandes, que era vicepresidente del Gobierno, sobre la posibilidad de que España pudiera o no fabricar una bomba nuclear, como el resto de los países, pues se materializa. Y, por tanto, don José María Otero envía al profesor Velarde a Estados Unidos una carta en la cual le decía «Regrese a España, porque este proyecto vamos a empezar a realizarlo». Según cuenta el profesor Velarde en su libro, pues a partir de ahí empezó un camino lleno de problemas y de incertidumbres, que la verdad, pues así fue. Los ingenieros españoles se lograron mucha simpatía y muchísimo respeto en Estados Unidos. De hecho, cada vez que había cualquier tipo de reunión, se publicaba el nuevo tipo de reactor nuclear con el que se iba a trabajar. O, por ejemplo, cuando el presidente Otero, el presidente Otero Navas Cúes, presidente de la Junta de Energía Nuclear, pues visita Santa Susana, que era una de las zonas de experimentación de misiles y de cohetes, norteamericanos, en el Valle de San Fernando. Y luego aquí tenemos también a estos ingenieros. Aquí tenemos a Luis Palacios, tenemos a don Guillermo, tenemos a varios más. Aquí está el profesor Oltra, este es don José María Otero, etcétera, etcétera. Y luego aquí, pues lo mismo, en reuniones constantemente. Y dejaron la huella de ser unas personas muy serias, muy trabajadoras y muy inteligentes. Bien, el capitán general Muñoz Grandes, que era vicepresidente del Gobierno, había hablado con el, como he dicho, con el contraalmirante Otero Navas Cúes y encargaron a su regreso en febrero del 63 al profesor Guillermo Velarde la preparación de un pequeño… Le comentaron la necesidad de que España pudiera tener un pequeño arsenal de bombas atómicas. Le encargaron el proyecto que puso como nombre, el proyecto Islero, porque en aquel momento, pues, se había producido… Bueno, en aquel momento no, en el 29 de agosto del 47, el famosísimo torero Manolete había fallecido por una jornada del famoso toro Islero. Y el profesor Velarde dijo, bueno, este proyecto a mí me va a matar, pero seguro. Y si no le mató físicamente, la verdad es que le costó un gran esfuerzo. Aquí está Pedro y creo que también puede ser testigo. Pedro es su hijo y director del instituto. Le encargaron un estudio de viabilidad y le encargaron el proyecto de desarrollo de una bomba atómica de plutonio. Ahora vamos a ver las cuestiones. El proyecto de una bomba atómica en sí, que podía ser de plutonio o de uranio, ahora vamos a ver la razón del porqué una u otra, y sobre todo la segunda parte, que sería en el proyecto de desarrollo la construcción de un reactor nuclear, la fábrica de elementos combustibles del reactor y la planta de extracción de plutonio extraída de los elementos combustibles, que sería prácticamente la planta de reelaboración del combustible. ¿Cuáles fueron las etapas del proyecto? Pues, básicamente, la primera era, como estamos viendo, el desarrollo de los códigos de cálculo. Para configurar la masa crítica, en cuanto a qué material visible voy a necesitar, si voy a utilizar plutonio o si voy a utilizar uranio, cambia radicalmente. Configuraciones y densidades de la bomba de plutonio, proyecto del sincronismo de disparo, desarrollo del explosivo convencional para iniciar el proceso de explosión de la bomba atómica, y, sobre todo, y algo que les costó muchísimo esfuerzo, pero que consiguieron, que era trabajar y descubrir la metalurgia del plutonio, que era, básicamente, como casi todo el trabajo que se hacía en la Junta de Energía Nuclear, era de uso dual. Por tanto, yo podía utilizar plutonio para también ser utilizado en los futuros reactores de fisión nuclear. Por tanto, estas eran cinco de las primeras etapas que había que acometer. Luego, los sistemas de medida y de detección del desarrollo de las componentes. Elección, que luego fue un problema importante, del reactor nuclear para la producción de plutonio. La fábrica de los elementos combustibles, que hablaremos a continuación, y la novena etapa de las fases, y la última, que era proyectar una fábrica de reelaboración o de reproceso para obtener el plutonio que íbamos a necesitar. Estuviera enriquecido, básicamente, al 94%. Para el año 64, el profesor Velarde había terminado el proyecto de viabilidad para el uso del uranio-235 del plutonio-239 del proyecto Islero. El problema era que, en aquella época, las bombas de uranio, si bien técnicamente y tecnológicamente presentaban una gran facilidad a la hora de ser construidas y la tecnología era bastante más sencilla, el problema era el enriquecimiento del uranio. En aquella época, en los años 60, el enriquecimiento del uranio se hacía a través de plantas de difusión gaseosa. Y estas plantas de difusión gaseosa necesitaban, primeramente, una gran cantidad de energía, un gasto de mantenimiento muy por encima de las posibilidades que España podía permitirse en aquel momento, bueno, España y otros países, y, por tanto, la opción del uranio y del enriquecimiento quedaba al lado para optar por el enriquecimiento del plutonio-239 que podía obtenerse a partir de un reactor nuclear plutonígeno. Por tanto, aunque la tecnología del plutonio era mucho más difícil y mucho más compleja que la del uranio, la facilidad de adquirir el material o el combustible o la masa crítica para llevar a cabo el proyecto era más asequible. Se hicieron cinco copias y se repartieron a las cinco personas más implicadas, naturalmente. Primero, perdónen, a la Casa Militar del Generalísimo, que lo dio por recibido. La Casa Militar del Generalísimo daba por recibido los documentos, pero no hacía comentarios. La segunda copia se mandó al jefe del Estado Mayor, al capitán general Muñoz Grandes, que tenía muy claro que las bombas nucleares serían necesarias para reforzar la situación de España en el mundo y, sobre todo, la problemática que empezaban a darse con las plazas y provincias africanas. La tercera copia se mandó al ministro de Industria, a don Gregorio López Bravo, que no dijo nada. La cuarta se mandó, naturalmente, al presidente de la Junta de Energía Nuclear, contra el almirante José María Otero, que, a su vez, era un amigo bastante personal, bastante próximo del almirante Carrero Blanco y siempre estaban en contacto y siempre se… En fin, el almirante Carrero Blanco admiraba profundamente los trabajos que se desarrollaban en la Junta de Energía Nuclear. La última copia se la quedó el propio profesor Velarde, que en aquella época era comandante. No, era capitán, disculpen ustedes. Bien, como ha explicado antes Ignacio, el presidente, el profesor López, la Junta de Energía Nuclear era el tercer centro nuclear más importante de Europa. Primero estaba Francia y luego estaba Inglaterra. Pero no olviden ustedes que Inglaterra tenía toda la ayuda de Estados Unidos porque desde el año 1947 habían firmado con los Estados Unidos el Acuerdo de Quebec por el cual Estados Unidos transfería tecnología nuclear para que el proyecto Manhattan, en el cual se habían integrado diversos científicos ingleses, pues, desde aquel momento eran como primos hermanos. Entonces, Inglaterra tenía sus centros nucleares de primer orden, naturalmente, y el tercero era el centro, la Junta de Energía Nuclear de aquí, de España. Por supuesto, la Junta estaba preparada a través de una serie de divisiones como serían las metalurgia, electrónica, física experimental, plantas piloto y los eminentes científicos que allí trabajaban, que, como muy bien ha explicado Ignacio, estaban muy formados en universidades muy exigentes que resurgieron después de la Guerra Civil con una fuerza muy importante. Bien, van a decir ustedes, bueno, bueno, mucha categoría, nos está contando natividad. Pues sí, pues sí, era la que tenían. Los premios Nobel no se trasladan a cualquier sitio y la Junta de Energía Nuclear fue visitada por los premios Nobel más importantes que había en aquel momento porque admiraban profundamente el trabajo del almirante Otero y sabían no solamente el trabajo que realizaba la GEN, sino el propio trabajo del almirante Otero como óptico fisiológico que en el año 1942 había descubierto algo importantísimo y es la miopía nocturna. El descubrimiento de la miopía nocturna que se produce en momentos de plena Segunda Guerra Mundial pues obviamente hizo cambiar muchos parámetros en lentes, en periscopios y sobre todo ayudó mucho a la instrumentación de los pilotos de caza. Yo pienso que el almirante Otero se hubiera merecido el premio Nobel igual que se lo dieron a otros científicos. Quizá, pues como que no se lo dieron. Entonces, tenemos aquí la visita de Werner Heisenberg. Vemos aquí la visita de Glenn Seaborg. Werner Heisenberg, ya saben ustedes, es el fundador de la mecánica cuántica, el gran Werner Heisenberg. Principio de incertidumbre. Tenemos al profesor Seaborg que es el que descubre el plutonio en el año 1943 con el profesor Macmillan. Me parece que me estoy haciendo un lío. Yo quería apuntar. Bueno, el profesor Seaborg es el que está aquí a la izquierda. Este, ajá. Y, bueno, había descubierto el plutonio, que fue el combustible que se utilizó para la bomba de Nagasaki. Y luego tenemos aquí a distintos… Tenemos aquí de nuevo al profesor Heisenberg visitando la Junta de Energía Nuclear. Luego tenemos aquí al Premio Nobel de Química. Luego tenemos aquí al doctor Emilio Segre, también Premio Nobel de Física. Y al doctor Ravi, Premio Nobel de Física. Es decir, la Junta de Energía Nuclear, la reputación que tenía el profesor Otero era de tal nivel que los científicos premios Nobel no tenían ningún problema en venir a visitarle y en venir las capacidades que en ese momento estaba desarrollando la Junta de Energía Nuclear. Como, por ejemplo, una de las unidades que he podido encontrar, la unidad de irradiación. En España en aquella época producíamos nuestros propios radiofármacos. No sé si está el profesor Manuel del Val aquí. Era el encargado de la sección de radioisótopos. Y, como ustedes pueden ver, efectivamente se trabajaban en todas las características. Teníamos tipo piscina, teníamos isótopos para capacidad, para dequiscurios, para campos de aplicación en la química, física, biología, industria, agricultura, montes, las posibilidades de utilización en conservación de alimentos, síntesis químicas, compolimerización, tratamiento de polímeros. Es decir, había una investigación muy avanzada. España no tenía que importar radioisótopos. España los producía, al igual que producía radiofármacos. Esta es una imagen de la Junta de Energía Nuclear, en 1982, que si ustedes miran por vista aérea, un laboratorio de los Álamos, yo lo he visto, laboratorios de Lones, yo lo he visto, y otros laboratorios, les aseguro que no tenían nada, ninguna diferencia. Una gran instalación con distintas divisiones y muy completa. Bien, en aquel momento, en el año 1952, la división de moderadores de la Junta de Energía Nuclear había iniciado ya estudios para la obtención de agua pesada que se pretendía utilizar en el reactor nuclear plutonígeno que se iba a necesitar para la fabricación de la bomba y hubiera podido construir la cantidad necesaria para un pequeño reactor de 30 megavatios térmicos, que sería el que se utilizaría para la producción de plutonio. Asimismo, en el 1952, la división de moderadores había empezado la producción de grafito de pureza nuclear. El grafito, ya saben que es un moderador. Y en el 1959, ya se había construido la primera planta décadas más tarde, en el 60, se construyó la primera fábrica de grafito en Genosa, en La Coruña. Por otro lado, en 1960, la Junta había comprado un computador de cálculo científico, un IVAC-UCT, que era el único que había en España en aquella época. Bien, en este interim de las explicaciones que estamos viendo, pues los científicos iban y venían. Iban a reuniones internacionales, la ciencia estaba muy unida, la ciencia había un sentimiento de lograr ese uso de la ciencia para el bien de la humanidad, de tal manera que viajaban muchísimo. Por ejemplo, esta fotografía siempre me llamó mucho la atención porque era un seminario sobre nuevas tendencias para uso digital de los computadores en la investigación y el desarrollo de la investigación nuclear. Es decir, que estamos hablando ya que técnicas digitales para la investigación nuclear se estaban empleando en el año 62, no ahora, ya llevamos muchos años con técnicas digitales para la mejora, implementación y resultados. Luego, otro tipo de conferencias como esta que están ahí, como verán el profesor aquí, pues muy joven en aquella época trabajando como estaban todos ellos, pues por todos los países, tanto la Unión Soviética estaba bastante abierta. Políticamente, la Unión Soviética estaba cerrada porque era un régimen comunista y un régimen dictatorial y totalitario, pero desde el punto de vista científico se congratulaba de celebrar conferencias abiertas a todos los científicos que quisieran ir y, por ejemplo, en la famosa ciudad de Akadem Gordok, que era la más importante, la universidad más importante que tenía la Unión Soviética que estaba al lado de la ciudad de Novosibirsk, pues celebraron una de las conferencias más importantes que empezaban a poner los puntos sobre la fusión y la fisión nuclear desde el punto de vista mancomunado por parte de todos los científicos de todo el mundo. Sí, quizá a lo mejor cerramos un poquito. Gracias. Bueno, yo creo que algunos de aquí no lo hemos vivido, otros lo han vivido, otros no lo han vivido nunca, otros no se sabe, pero que sepan ustedes que en el año 62 y eso lo saben, es una manera de hablar, que sepan ustedes la crisis de los misiles del año 62 de Cuba fue una realidad terrible. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el estallido de una guerra nuclear se daba por absolutamente factible y no quedó en bromas. En aquel momento había unas grandes tensiones de la Guerra Fría, el descubrimiento, el desarrollo de armamento nuclear de Estados Unidos y de la Unión Soviética había llegado a unos niveles irracionales, irracionales. Estamos hablando de que en 1967 Estados Unidos tenía 36.000 cabezas nucleares y estamos hablando que en el año 86 la Unión Soviética tenía 44.000 cabezas nucleares. Bien, en ese intérim de los años 60, cuando yo tengo tal, yo tengo cual, no sé qué, no sé cuántos, el estallido de una guerra nuclear era un hecho que se presentía, que se sabía y que los gobiernos estaban asumiendo como una realidad, una realidad destructiva, pero una realidad. Y, por tanto, empezaron en Estados Unidos, que eran así, más avanzados ellos para estas cosas, a vender, a informar a la gente de lo que eran los shelters, los refugios antinucleares. Entonces, ya la propia revista Life, que era tan conocida, anunciaba cómo se construían, luego algunos los vendían y, sobre todo, anunciaban constantemente cómo en el supuesto de una guerra nuclear que se podía producir en cualquier momento, a partir de octubre del 62, cuando se descubre a partir con un avión U-2 que había estado espiando por encima de Cuba y descubrió unas plataformas de lanzamiento de corto y mediano alcance hacia Estados Unidos, enfocadas hacia Estados Unidos, genera una crisis mundial terriblemente peligrosa. Lo que no se cuenta es que, al igual que la Unión Soviética tenía misiles de corto y medio alcance enfocados a Estados Unidos, también Estados Unidos tenía sus propios misiles en Turquía enfocando a la Unión Soviética. Es decir, había aquí una paridad de amenaza de la que estábamos los demás en medio. En cualquier caso, esto fue real. La gente se construía los refugios antinucleares, las iglesias estaban abiertas 24 horas sobre 24 horas para que quisiera ir a confesarse porque no se sabía en qué momento podría estallar la guerra. Como decía el Teniente General Manuel Díez Alegría, que fue jefe del alto Estado Mayor y uno de los militares más importantes del siglo XX, en cuanto a formación y en cuanto a competencia, decía que en una guerra nuclear total sin restricciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el vencedor habría sido Australia. Bien, ahora viene un problema, la reacción, el asunto de la elección del reactor, un elemento capital, fundamental. Bueno, pues esta elección del reactor planteó problemas bastante serios y ahí empezaron ya ciertas divergencias que condujeron a situaciones pues muy desagradables y poco esperadas. En la elección del reactor resultó un tema complejo y desagradable más del que se esperaba. Había distintas propuestas. Primero, el de grafito a agua ligera, que era tipo Chernobyl, pero que todo el mundo sabía que era intrínsecamente inseguro. Estados Unidos había producido la mayoría del plutonio para sus armas nucleares en el centro de Hanford, pero cuando produjeron las 33.000 cabezas nucleares lo cerraron corriendo. Eran inseguros, estaban constantemente con alarmas, los científicos estaban hartos de vivir allí y las familias de los científicos más hartas de vivir allí, con lo cual, al final, Hanford terminaron cerrándolo y los reactores tipo Chernobyl, que en Rusia no se hizo, pues eran intrínsecamente muy peligrosos y, por tanto, se desecharon. El siguiente reactor era de grafito gas de 50 megavatios térmicos que sería construido por el Instituto Nacional de Industria a través de la empresa Auxini y la GEN. Esto hubiera apoyado la confidencialidad del proyecto, porque al ser una empresa estatal, que era el INI, dirigida por el señor Suances, la confidencialidad de los trabajos no hubiera trascendido, pero no fue así. Vamos a ver qué pasó. La siguiente propuesta era la de grafito gas a sí mismo, de 1.500 megavatios térmicos, que era la que el general Charles de Gaulle había ofrecido a España, porque el general Charles de Gaulle siempre había pensado que la defensa de un país debía de ser individual, que estaba muy bien tener alianzas, que estaba muy bien que existieran organismos militares que le dijeran a uno que le iban a ayudar, pero que la defensa de un país debía ser propia e independiente e individual y siempre apoyó para que dos países tuvieran armas nucleares, una de ellas era Israel y otra de ellas era España. Israel, porque tenía el problema la lucha con los países árabes alrededor, las guerras constantes que todos ustedes saben, la de los Isidia, la de Yom Kippur, la de esta, la otra, la de ahora, la de más allá, y luego, naturalmente, Francia, porque estaba teniendo un proceso muy traumático de descolonización de las plazas de Argelia y, por tanto, el general de Gaulle decía muy bien que la OTAN está muy bien, pero que cada país tenga su defensa individual sin depender de otro, de ahí que ayudara siempre a que España tuviera una propia fuerza, una force de frappe que se decía en francés. En cualquier caso, el ministro López Bravo impuso su criterio y se decidió que este reactor sería de 500 megavatios y que lo construiría, que sería solo también para uso dual, no solamente para el uso de plutonio militar y que lo manejarían distintas empresas. Ya no lo haría solamente el INI. El director del INI, don Juan Antonio Suánces, ya bastante cansado de las luchas constantes que tenía con el ministro López Bravo, pues decidió presentar su demisión a Franco y Franco, en este caso, la aceptó. Porque lo que pretendía el don Juan Antonio Suánces era que, si se construía el reactor por el Instituto Nacional de Industria en colaboración con Electricité de France, que es la ED, que era la que iba a colaborar previamente con España, pues efectivamente el hecho de que lo hicieran ahí no comprometía, vuelvo a repetir, como dije antes, la confidencialidad de la investigación. Al final, el 27 de julio de 1967, se firmó en Madrid el acuerdo definitivo con un montón de empresas privadas, y Frensa, Exa, Electricité de France, Ener y Segre, para la construcción del reactor. Estamos en 1966 y todos ustedes han oído, unos con mayor criterio que con otros, bueno, el accidente de Palomares se convencía que lo han oído todo el mundo, ahora lo que vamos a ver es lo que pasa a través del accidente, a raíz del accidente de Palomares. Estados Unidos, desde 1961, había establecido la operación estratégica Crom-Dom. La operación Crom-Dom estaba basada en un vuelo de 24 horas sobre 24 horas sobre 24 horas de cuatro vuelos B-52 que llevaban cargadas cuatro bombas termonucleares desactivadas. Había tres rutas, la ruta occidental, que era la que sobrevolaba Alaska para controlar la zona soviética del mar de Bering, estaba la ruta norte, que era la que sobrevolaba la zona de Groenlandia para controlar la zona soviética del estrecho Bering, que se parece mucho mar de Bering, el estrecho Bering, exacto, gracias Enrique, el estrecho de Bering, no, mar de Bering, estrecho de Bering. Bueno, sí, sí, bien, y luego lo más importante para nosotros es la ruta sur. La ruta sur era una serie de B-52 que volaban directamente a Turquía al mismo tiempo que otros B-52 salían de Turquía, se cruzaban en el vuelo y repostaban en el mismo punto en la vertical de Palomares. Eran vuelos que se hacían 24 horas sobre 24 horas y entonces, lamentablemente y por desgracia, bueno, eran armas las de nuevo tipo W-28 o Whisky-28, como quieran ustedes llamarla, todas ellas iban provistas de paracaídas y todas ellas iban desactivadas por protocolo, por protocolo de seguridad. A las 10.30 del 17 de enero de 1966 choca este bombardeo B-52 con el avión nodriza KC-135 justo a la altura de la vertical del pueblo de Palomares. Cayeron las cuatro bombas con sus correspondientes paracaídas pero en dos de ellas los paracaídas no actuaron y entonces chocaron contra el suelo esparciendo parte del plutonio que llevaban. La bomba número uno fue localizada enseguida, la llamada número uno y inmediatamente la Guardia Civil gracias Ignacio puso un retén. Por tanto el 17 de enero prácticamente muchas gracias ese mismo día la bomba que había caído como número uno al lado del río Almanzora fue localizada intacta. La bomba llamada número dos que se encontró al día siguiente el día 18 a las 8.30 de la mañana el plutonio que saben ustedes que reacciona en contacto con el oxígeno del aire y se forma lo que se conoce óxido de plutonio. Estas fuentes o sea esta nube de óxido de plutonio yo no voy a contar el accidente de Palomares porque sería otra conferencia quiero introducirlo aquí como referencia a lo que vamos a seguir hablando así que voy a ir muy rápido simplemente que la nube de óxido de plutonio se desplazó en la dirección del viento local que por cierto en altura era bastante no sé era de una velocidad importante y se desplazó hacia el mar. Habían explosionado en esta bomba número dos las lentes de explosivo convencional no habían explotado la masa nuclear ni había explotado el plutonio como les habrán contado a ustedes por ahí tantas tonterías que era la parte del primario de la bomba termonuclear y produjo un cráter de siete metros de diámetro por dos de profundidad las bombas termonucleares están activadas por una bomba nuclear que se llama el primario que es la que activa la forma la bomba termonuclear en sí entonces lo que lo que deflagró fue el plutonio de la bomba atómica que llevaba la bomba termonuclear la bomba número tres apareció a las once de la mañana del mismo día y ahí las lentes de explosivo convencional solo deflagraron no hubo ningún tipo de cráter ni ningún tipo de explosión el cuatro de marzo se recuperó la cuarta bomba el accidente de Palomares es un accidente que quedará en nuestra historia como un accidente terrible como un accidente que indudablemente no se tenía que haber producido pero que ya que se produjo lo mejor es analizarlo y conocer las cosas lo mejor posible voy a repetir no me puedo parar en ello pero sí en lo que a mí me importa en esta conferencia el capitán general Muñoz Grandes decidió enviar al profesor Velarde por parte del alto estado mayor inmediatamente la GEN la junta de energía nuclear como responsable movilizó a un equipo de científicos y de técnicos y del doctor Ramos de medicina nuclear para que analizaran y vieran la situación pero el profesor Velarde entonces el comandante fue llamado por el jefe de estado o por el vicepresidente para que le informara de la gestión del accidente de manera personal suya propia porque según contaba el profesor Velarde parece ser que no le tuvieron demasiado informado de todos los detalles que se habían sucedido aparte de que eran muchos en la foto como pueden ver ustedes bueno se estableció la operación no DAST parte de la operación Broken Arrow que es una operación protocolaria cuando se produce un accidente con bombas nucleares y entonces aquí tenemos en la foto el señor es el coronel americano este que está aquí que les estoy señalando a ustedes este es Rodrigo Peñalosa doctor Peñalosa que trabajaba en la Junta de Energía Nuclear este es el coronel Noreña que iba también por parte de la Junta de Energía Nuclear este es el profesor Velarde y este señor bueno nunca decimos quién es porque nadie sabe quién es pero todos nos imaginamos quién es quién sería bien eh ok Palomar estuvo héroes Palomar estuvo héroes en primer lugar la Guardia Civil miren ustedes la Guardia Civil actuó de una manera tan importante tan vital y tan de entrega que no habría palabras para describir su trabajo lo primero que hicieron fue sin que nadie se lo dijera porque de motu propio y con su propia formación y responsabilidad fue establecer los retenes en cada uno de los sitios donde habían podido caer las bombas para evitar que la gente pasara para que se colara la gente para que fueran curiosos lógicamente y por lo tanto merecen todo el respeto del mundo dentro de este de este accidente terrible luego naturalmente el equipo de la gente el equipo de la gente el Ciemat primero de la gente de la Junta de Energía Nuclear en este caso como les he dicho antes el doctor Peñalosa el Conor El Noriega el doctor Ramos que no está aquí uno de los máximos expertos en energía en medicina nuclear y el comandante o el profesor Velarde luego también es importante hablar de el trabajo que realizó el Ciemat una vez que la Junta de Energía Nuclear pasa y se transforma al centro de investigaciones energéticas y medioambientales continúan con la labor que habían llevado de estudio de análisis y de sobre todo de control con el proyecto INDALO que era un proyecto en el cual se había hecho un seguimiento sobre los efectos que había podido producirse radiológicos etcétera esta foto es muy entrañable porque esta foto es la última foto que se tomó el profesor Juan Antonio Rubio está aquí con el profesor Perlado que lamentablemente pues falleció era uno de los más importantes científicos nucleares que teníamos en España y por supuesto en Europa un gran trabajo en el CERN y el profesor Rubio estuvo de director del Ciemat durante una serie de años yo recuerdo que fuimos a verle era un enero del año 2010 un sábado y estaba trabajando en su despacho con unas temperaturas gélidas y llevaba allí pues no sé cuántas horas ya estaba enfermo de cáncer y estaba en tratamiento con quimioterapia y sin embargo el trabajo nunca lo dejó hasta el último momento esta foto es muy entrañable pues porque aceptó la única invitación que podía aceptar y era la del profesor Velarde para hablar con él después de tantos años de amistad en la foto aparte del profesor Perlado pues también está el profesor de la rubia que era en aquel momento vicepresidente subdirector de los Álamos National Laboratory y esta última foto que yo la quiero poner porque me resulta muy entrañable y es que el profesor Velarde en el año 2015 tomó la decisión de ir a Palomares Palomares había sido para él una experiencia bastante difícil bastante dura desde el punto de vista humano y desde muchos puntos de vista y entonces me contó que había ido a Palomares y entonces al llegar allí al pasearse pues encontró a este señor de allí un vejete también allí y entonces le dijo ¿qué tal? ¿qué tal? bueno pues no sé lo que le diría yo no estaba pero me imagino que le diría ¿qué tal? ¿qué tal? y entonces parece ser que el señor le dijo pues muy mal muy mal porque claro el profesor le preguntó y hay que ver aquello de Palomares del accidente ¿qué tal? ¿qué cual? y entonces el viejito dijo pues muy mal pero ¿sabe usted por qué? porque nos tiraron a todos las casas que teníamos y nos construyeron casas nuevas y yo que todos los domingos me iba a jugar al mus al bar del pueblo pues ya no puedo ir porque ya el del bar ya no es ir y este voy tal y cual entonces bueno son cosas de estas entrañables de la vida que al final pues bueno quedan ahí después de tantos años decidió volver a Palomares tras una experiencia que creanme ustedes fue muy dura vamos a ver ¿qué ocurrió en Palomares? pues en Palomares ocurrió algo importantísimo que solo un buen físico nuclear hubiera sabido interpretar en una de las veces que estaba entrando y saliendo por la zona intentando identificar trozos de bomba para que luego en la junta de energía nuclear la división de química procediera procediera a su análisis pues vio que en unas piedras había una cantidad como de de plástico negruzco que estaba pegado a las piedras pero que a su vez emitía bastante bastante actividad ¿no? entonces habló al día siguiente con el coronel americano y le dijo oye ese plástico negro que está ahí pegado que es bastante radiactivo entonces parece ser que el coronel se puso un poco nervioso y le dijo no, no, no no, no no, no no tiene importancia es un material que ponemos para envolver las armas termonucleares cuando están en el avión para que no choquen unas con otras y no sé cuántos y no es una tontería pero lo cierto es que se encontró violento y al día siguiente cuando el profesor fue a ver las piedras estaban más limpias que nada o sea las habían limpiado aquello brillaba que vamos entonces dijo aquí algo tiene que ver con lo que yo pude haber pensado que esto era ¿qué era? pues básicamente era una esponja de poliestireno que según los cálculos que él pudo luego hacer más tarde era la que servía para de alguna manera en el momento en el que era lo que se llama para no perderme en divagaciones ni en explicaciones lo que se conoce como el método Ulam-Teller Ulam-Teller eran dos matemáticos norteamericanos bueno húngaros emigrados de la Alemania nacional socialista que habían descubierto este principio porque hacía lo siguiente ellos ponían una bomba nuclear una bomba atómica normal y corriente a esta bomba atómica la ponían delante una esponja de poliestireno que actuaba para que de la bomba atómica solo traspasaran los rayos X ni la onda de choque ni la onda térmica los rayos X iniciaban lo que es el explosivo del leuterio y del tritio que es el explosivo convencional de las armas termonucleares en aquel momento era el mejor secreto el secreto mejor guardado de Estados Unidos y lo tenían evidentemente lo habían descubierto acá con sus fuerzas propias Saharoff yo pregunté a Teller porque como había tanta leyenda sobre el espionaje que había habido en el proyecto Manhattan le pregunté a Eduard Teller en una ocasión que tuve que si él pensaba que los científicos soviéticos habían tenido algún tipo de espionaje o algún tipo de información y me dijo abiertamente no el doctor Saharoff descubrió por sí mismo el método Ulam Teller como lo descubrió el doctor Dautré en Francia y como lo descubrieron los chinos Huan Yu y Chen esto permitió a esas naciones tener bombas termonucleares el profesor Velarde ciertamente tras una serie de complejísimos códigos matemáticos donde trabajaba por interpolaciones con datos que él pensaba pero que no eran en filo que es la investigación científica se dieron cuenta de que España era entonces capaz de ser el quinto país en desarrollar bombas termonucleares ¿qué pasaba en 1966? lo digo porque por ahí ha habido publicaciones francamente ridículas que el proyecto Islero a los científicos españoles les aclaró todas las dudas que tenían esto y lo vienen ustedes pues no cuando se produce el accidente de Palomares la bomba de plutonio ya estaba el prototipo ya estaba desarrollado los detonadores Crichton que tenían una desviación estándar de nanosegundos a lo que había que reducir su número de 32 a 2 o 3 por una razón muy sencilla porque los detonadores Crichton su material estratégico altamente clasificado en aquella época en Estados Unidos y no se podían exportar los detonadores Crichton había que fabricarlos por tanto había que buscar un método por el cual se redujeran al máximo al mínimo número posible tenían la fuente de neutrones tenían su sincronismo de disparo con el coronel Aguilar que era uno del cuerpo de ingenieros que era uno de los más expertos científicos españoles en explosivos que por cierto el proyecto Islero solo tuvo cuatro militares es decir que en aquellos artículos que dicen como la bomba que Franco soñó que todos eran militares eran inútiles pues miren ustedes no tienen nada que ver excepto decir cosas que no son la mayoría de los científicos del proyecto Islero que fueron unos 120 130 eran civiles y solo hubo cuatro militares y entre ellos el profesor que actuaba con su categoría de civil como doctor ingeniero Velarde no como comandante la obtención la metalurgia del plutonio todavía no estaba resuelta era una metalurgia muy compleja con una cantidad de fases alotrópicas que daba muchísimo trabajo de investigación pero que en la junta el profesor Jacobo Díaz hubiera podido resolverlo perfectamente y les estoy dando este nombre porque todavía no hay ninguna directiva no estamos hablando de ningún trabajo confidencial bien cuando llega el profesor de Palomares se reúne con el capitán general Muñoz Grandes vicepresidente del gobierno le dice le convocó el capitán general cuando ya se había recuperado la última bomba y entonces le pidió una explicación detalladísima de lo que había ocurrido en Palomares el profesor le explicó otra vez lo mismo que las bombas termonucleares que la gente tenía científicos de primerísimo nivel no se lo voy a repetir a ustedes pero le volvió a repetir lo que ya habían visto en su momento lo que ocurre es que la novedad era efectivamente al haber dado con el kit de la fabricación de las armas termonucleares lo que sí se podía hacer era que una vez puesto en marcha el reactor de bandillos 1 se podría emplear el 7% de sus elementos en producir plutonio por el cual podrían conseguirse 5 bombas atómicas al año una de las cuales se podría utilizar como primario de una bomba termonuclear de este momento de las 40 bombas del proyecto Islero producidas en 8 años 32 serían atómicas y 8 termonucleares al oír esto el capitán general Muñoz Grandes dijo podemos resolver nuestros problemas en Gibraltar y en África esto tiene que saberlo el generalísimo Bien convocaron al doctor Velarde doctor Velarde desde el Palacio del Pardo y le recibió el general Franco desde el primer momento desde el principio a fin le estuvo preguntando cómo había ido el tema de Palomares cómo se había resuelto la situación cómo se estaban limpiando las zonas contaminadas cómo había sido la relación con los americanos la relación con los americanos habían sido lo que es con la gente en general bien pero con el general Delmar Wilson pues no también porque bueno pues la verdad es que actuaron de una manera pues con una gran superioridad y de hecho hay anécdotas tan bonitas ah una cosa que se me olvidó decirles antes cuando yo decía que los héroes habían sido el pueblo de Palomares se me olvidó decirles lo siguiente en la zona esta de lo que es Cuevas de Almanzora y la pedanía de Vera y de la Garrucha cuando cayeron los cuatro pilotos porque los tres pilotos del KAC-125 fallecieron obviamente en la explosión pero los cuatro pilotos del B-52 salieron en paracaídas y resultaron heridos pero no murieron bueno pues a los habitantes de Palomares les faltó tiempo para meterles en una furgoneta y llevarles inmediatamente a la clínica de Vera para curarles luego cuando llegaron los americanos pues dijeron vamos a hacer una cena y entonces pues prepararon ahí del pescado que habían pescado todo el día y tal y entonces cuando llegó el general Wilson dijo que no que de pescado nada que los soldados y los oficios o sea las personas que habían ido a descontaminar tenían que tomarse sus raciones de campaña y punto luego además puso un campamento que le llamó su nombre campamento Wilson él se llamaba Delmar Wilson y puso al campamento Wilson lo cual al lado de la playa de Quitapellejos donde el famosísimo baño aquel que fue el que paró de alguna manera la tremenda campaña contra España que se había organizado fuera de Europa contra nuestras las exportaciones agrícolas y contra el turismo etcétera etcétera en cualquier caso en cualquier caso volviendo a la conversación del generalísimo con el profesor Velarde el profesor le habló de las fases del proyecto Islero que se estaban desarrollando del desarrollo de las bombas termonucleares y de que España podría tener una podría fabricar las ella misma ambos proyectos le decía el profesor el doctor que teniendo en cuenta el nivel científico de la Junta de Energía Nuclear sería totalmente factible haciéndola en España y que además pues tenía el apoyo de Francia etcétera etcétera ahí hubo un error intencionado o llamémoslo como queramos llamarlo lo que había el informe que había hecho el profesor Velarde era que todo el proyecto todas las incluidas las pruebas que se hubieran hecho en el Sáhara como Francia las había hecho en Regan como Rusia las había hecho en Semipalatinsk como los americanos la habían hecho en Nevada y como los chinos la habían hecho en el desierto de Gobi pues que costaría unos en total 10.000 millones de pesetas por contar con una institución como la GEN de no haber existido la GEN ese proyecto es cierto que hubiera costado unos 60.000 millones de pesetas entonces se aprovechó de una manera intencionada esa información para que Franco pensara que ese dinero era el que iba a costar con lo cual a partir de ahí se creó una situación bastante tensa el profesor era una persona joven había estado trabajando muchos años dejándose todo trabajando día y noche en el proyecto y el hecho de que Franco le dijera que había que posponer indefinidamente el proyecto pues parece ser que se creó una tensión en el propio despacho Franco hablaba muy bajito y bueno le dijo el doctor Velarde que bueno que había sido como que en otros países esta investigación se valoraba tanto y que ahí en España había sido como regar en el mar también le dijo que Franco le respondió que España no estaba en situaciones de ponerse a investigar o ponerse a desarrollar armas nucleares porque de enterarse los Estados Unidos hubieran posiblemente establecido un bloqueo económico que España no podía permitirse pero claro no tenía por qué haberse enterado Estados Unidos hubiéramos mantenido la política de la confidencialidad del INI y no la de las empresas privadas que proponía el ministro también le dijo ya en tono más cariñoso que tenía que atemperar su carácter le dijo que entonces bueno pues le dijo el profesor Velarde le dijo porque ya no le dijo generalísimo parece ser le dijo mi general si Pedro Velarde hubiera atemperado su carácter el 2 de mayo no se hubiera producido y entonces le dijo el general Franco pues tiene usted razón pues tiene usted razón pero en cualquier caso lo que sí fue interesante es que en la conversación salió a relucir su familia en la siguiente foto el general Franco le dijo al profesor Velarde usted es sobrino de don Miguel Ángel Velarde se pone sí se pone ahí bueno vamos a ver el padre el tío del profesor Velarde el hermano de su padre Isidoro había sido gobernador civil en Vizcaya en los años en el año 34 cuando se produjo aquella revolución tan dura en Asturias él había sido gobernador en Vizcaya y se vieron envueltos las tropas de asalto que eran las que llevaba Franco con los revolucionarios de allí en una situación de enfrentamientos que resultaron terribles entonces según le había contado el tío del general Velarde pues Franco le había colgado el teléfono y Franco le dijo al general Velarde que su tío le había colgado el teléfono y su tío le dijo que no que el teléfono se lo había colgado Franco al final nunca sabremos quién colgó el teléfono a quién pero lo cierto es que esta foto es muy interesante porque podemos saber personajes históricos además en una foto tomada en campaña en plena guerra y tenemos aquí a don José María Gil Robles que era ministro de guerra aquí tenemos al coronel Aranda entonces coronel Aranda luego general Aranda aquí tenemos al general de división Manuel Godet y aquí tenemos al general de división creo que es Eduardo Sanjurjo Eduardo ¿cómo? Fanjul es muy bien exactamente entonces bueno esta foto se acordaba al general Franco de que efectivamente había conocido a su familia y también había conocido a su padre porque resulta dice yo recuerdo que su padre que pertenecía a renovación española el padre del general Velarde era monárquico y habían ido a ver a Franco a Burgos en plena guerra civil a decirle que tenía que regresar don Alfonso XIII claro en aquel momento en plena guerra civil que regresara don Alfonso XIII y tal y cual un lío y entonces el padre el tío de don Guillermo era republicano de la Rus entonces bueno pues decía que sí que entre ellos que se querían mucho pero que políticamente pues estaban alejados es decir esto fue un punto de unión para que en esa relación en esa entrevista que tuvo el profesor Velarde con el general Franco pues de alguna manera salieran a relucir cuestiones familiares que pues siempre unen un poco a las personas ¿no? informe al presidente del gobierno Carrero Blanco en 1971 ya han pasado unos años el teniente general Manuel Díez Alegría convocó una reunión con el profesor Velarde y el entonces general de brigada Manuel Gutiérrez Millado el general Díez Alegría y el general Gutiérrez Millado eran uña y carne uno era la mano derecha del otro estaban los dos en el alto estado mayor y entonces le preguntó al profesor Velarde que le detallara un poco cómo se encontraba el proyecto Islero el profesor le dijo que necesitaba la construcción del reactor plutonígeno dual que tenía cuatro etapas todavía por resolver el de la metalurgia del plutonio la reducción del número lo que hemos visto antes pero seguían aunque seguían trabajando la cosa no era tan sencilla la fábrica de elementos del reactor de Bandellos uno tenía ya la fábrica la fábrica la celda caliente de uno de producción ya española y la planta de la elaboración de combustible para extraer el plutonio que no presentaría ningún problema bien el 15 de diciembre dos años más tarde el teniente general Díez Alegría le volvió a convocar al alto estado mayor a todo esto el profesor Velarde tenía una orden taxativa del general Muñoz Grandes diciéndole que para nada y nunca jamás utilizara su condición de militar porque si por algún modo la investigación trascendía fuera de España no quería que se viesen implicadas las fuerzas armadas entonces él iba y venía siempre y yo al hacer la catalogación de la documentación vi que en todos los centros militares iba de civil y era porque tenía prohibido utilizar su condición de militar total que el teniente general le dijo que el secretario de Estado Henry Kissinger iba a visitar España para entrevistarse con el presidente del gobierno delante Carrero Blanco para temas muy importantes claro no había que decir que era para temas muy importantes porque se da por hecho el profesor Velarde le dijo que habían estado durante todo ese tiempo estos años que habían pasado desde que se había desde que Franco había dado la orden de interrumpir o de posponer indefinidamente porque el general Franco le dijo sí, sí queda pospuesto indefinidamente usted siga trabajando si le parece pero no en horas por supuesto ni de trabajo ni tal o sea usted tiene libertad para seguir investigando pero desde luego no oficialmente por lo tanto bueno le explicó el general Velarde al teniente general Díez Alegría que habían estado calculando un tipo de microbombas termonucleares empleando láseres en lugar de la bomba para el proceso de ignición del luterio y del tritio con ello se podría proyectar para el futuro y ahora lo veremos a continuación un reactor de fusión nuclear le dijo el almirante que preparara dos hojas de lo que se había hecho del proyecto Islero incluyendo el tema de Ulam Teller para las bombas termonucleares y le dijo también que por favor hiciera un documento que fuera parcialmente científico técnico porque parece ser que Kissinger había hecho unos cursos en el MIT y en la Universidad de Harvard y tenía familiaridad con el tema de la física nuclear y que se le podía hablar en términos técnicos que no pasaría nada entonces el profesor le dijo al teniente general pero bueno si yo incluyo en estas páginas que tenemos estamos trabajando con el método Ulam Teller estamos descubriendo un secreto o sea de que tenemos esa capacidad y entonces las palabras literales del teniente general fueron usted encárguese de los folios que nosotros nos encargaremos de los americanos fueron literalmente sus palabras el 17 de diciembre se entregó el informe por la mañana en inglés y en español el 19 de por la mañana se entrevistó el secretario de Estado Henry Kissinger con el almirante Carrero Blanco y el jueves 20 de diciembre de 1973 el almirante Carrero Blanco falleció asesinado en un atentado terrorista perpetrado por la ETA bien hasta ese momento se estaba sabiendo que fuera de España se estaba sabiendo fuera de España sobre todo en Estados Unidos que España tenía la potencialidad de hacer armas y de fabricar armas nucleares propias entonces lo que se hizo fue que yo no lo veo bien desde aquí ustedes tampoco lo que se trató de hacer desde el Congreso de Estados Unidos es dar una especie de crédito de 450 millones de dólares para utilizarlos en exportación y en exportación para que España pudiera desarrollar esas centrales nucleares que obviamente seguirían la tecnología norteamericana con el hecho de minimizar las posibilidades de una decisión de fabricación de una bomba atómica española es decir todo el mundo sabía que España podía perfectamente fabricar su propia bomba atómica ¿cuándo renace el proyecto Islero? bueno en el 74 hay un nuevo presidente del gobierno que es Arias Navarro y entonces este presidente decide potenciar urgentemente el proyecto Islero y que comience a funcionar el reactor de Bandellos 1 de tal manera que se pudieran fabricar unas 40 bombas atómicas de las cuales 8 serían para bombas termonucleares ordenó directamente el coste de cada fase que se le pasara un documento con el coste de lo que costaría cada fase del desarrollo el personal que necesitarían y las instalaciones que se necesitarían y el 6 de noviembre del 74 se firma la directiva del presidente del gobierno para la iniciación del proyecto que ordenaba que sería el responsable el presidente de la Junta de Energía Nuclear y que tendría bajo la dirección técnica del profesor Velarde y que se habilitarían los créditos correspondientes se tomaron como medidas agrupar bajo la dirección del profesor las divisiones de electrónica ingeniería cálculo y tal 120 investigadores civiles y solo 4 militares uno de ellos él que era un comandante ingeniero de armamento y construcción y dos capitanes de corbeta del cuerpo de armas de ingenieros navales y un teniente coronel de ingeniero bueno el teniente coronel de ingeniero pasar a la planta de la planta experimental piloto la M1 que comienza en el 67 a la fábrica de reproceso combustible etcétera etcétera y negociar con la empresa privada y frensa propietaria del reactor nuclear de bandellos 1 la compra del 7% de los elementos combustibles irradiados durante tres meses siguieron las investigaciones perfeccionando los códigos de cálculo generación y propagación de ondas de presión se desarrollaron los códigos de cálculo para la fabricación de los detonadores y finalmente decidieron que podían poner de 1 a 4 en vez de los famosos de los inicial 32 que se habían proyectado se analiza la metalurgia del plutonio que estaba parcialmente clasificada pero se empiezan a dar pasos importantes a pasar las fases estas alotrópicas que hemos visto la fase delta la fase alfa qué tipo de densidades con qué tipo de temperaturas muy compleja pero en la JEM podían hacerlo perfectamente y se adquirió una máquina de fotografías ultra rápida para los experimentos de la hidráulmica de la fusión nuclear y de las lentes de explosivo yo vi los documentos de importación de la máquina y está hecha como con pinzas pero están seguros que es pero están seguros que no es pero en fin fue total en el año 76 el Sáhara pasa a Marruecos y entonces había que eliminar evidentemente una prueba real no solamente que había que eliminar una prueba real porque el Sáhara había pasado a control de Marruecos sino porque en el 1963 se había firmado el tratado que prohibía las pruebas nucleares en superficie bajo la superficie y en el aire con lo cual eso no presentaba ningún problema a pesar de que hay mucha gente que piensa que los tratados sirven para algo yo pienso que la mayoría sirven para no cumplirse y entonces aquí lo que ocurrió es que dijo muy bien no vamos a poder hacer experimentos pero sí vamos a poder sacar simulaciones numéricas físico-matemáticas para ver el rendimiento de las bombas que es lo que hacen actualmente y desde hace ya décadas todos los laboratorios nacionales productores de armas nucleares en Estados Unidos en la Unión Soviética perdón en la Federación Rusa en China en Inglaterra no porque es tecnología americana en Francia en bueno en Pakistán en la India en Israel en fin en todos los países nucleares primera estocada Islero como estamos hablando de un toro pues empleamos un término taurino en junio de 1974 el Teniente General Diez Alegría fue cesado como jefe del Estado Mayor realmente el cese del el cese del Teniente General Diez Alegría fue un cese impresentable y lo digo claramente porque realmente fue algo inesperado no había razones se le acusó de que había estado en Rumania negociando no sé qué no se le había en fin yo creo que una desgraciadamente se hizo una actuación que deja mucho que desear que causó gran estupor y gran indignación entre las Fuerzas Armadas porque era una persona muy preparada para el cargo que tenía sustituto el General Carlos Fernández Vallespín apartó del proyecto islero al General Gutiérrez Mellado y le dijo constantemente que no sabía por qué el presidente Arias Navarro quería reiniciar un proyecto que el Generalísimo había pospuesto y dijo literalmente cuando el Generalísimo sabía más que todos nosotros de todo esto así que no entiendo el por qué ahora hay que reactivarlo con lo cual estaba en contra luego se nombró porque el presidente Otero ya estaba malito al presidente de la GEN al Teniente General Olivares como jefe y vigilancia y control del proyecto de la GEN el General Olivares no quería problemas o sea él estaba allí dirigiendo un centro que funcionaba muy bien y que estaba tan a gusto entonces la verdad es que tener que bregar con esta situación pues no lo llevaba bien directamente y a partir de ahí empezaron a desaparecer de la escena todas las personas que habían apoyado el proyecto Islero el capitán general Muñoz Grandes es depuesto de su cargo de vicepresidente del gobierno el 28 de junio de 1967 el almirante Luis Carrero Blanco murió asesinado el 20 de diciembre de 1973 el contraalmirante Otero gravemente enfermo se le apartó de la presidencia de la GEN el teniente general Manuel Díez Alegría tras conseguir que el presidente Carlos Arias Navarro firmara la directiva número uno fue cesado fulminantemente e inexplicablemente en el verano del 74 y por último el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado fue apartado del proyecto Islero en el 74 por parte del general director perdón un jefe del alto estado mayor el fin viene en 1980 el presidente Suárez firma una directiva de defensa nacional que está en los archivos que correspondan en cuya cláusula reservada ponía que se tomarían medidas oportunas para que España tuviese en ocho años un pequeño arsenal de armas nucleares pero en 1981 hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo firma las salvaguardias de la OIEA por lo que sometía al control de los inspectores de este organismo todas las instalaciones básicamente la de la fábrica de elementos combustibles de Bandellos la de reelaboración para producir el plutonio y todas las operaciones que se realizarían en el redactor de Bandellos 1 con la firma de estas salvaguardias se clausuraba el proyecto Islero pero el proyecto Islero había sembrado una investigación de primerísimo nivel de altísimo nivel de altísimo nivel y no podía quedar ahí entonces el general Gutiérrez Mellado propuso al general la creación primeramente de una especie de secretaría de estado de investigación pero las cosas políticas tienen un recorrido que a un científico no le gustan mucho entonces dijo no, yo creo que lo mejor es crear un centro de investigación y no una secretaría de estado que ahora depende de uno mañana dependerá de otro y la quitará y así, etcétera, etcétera entonces la idea del general Gutiérrez Mellado era que el instituto de fusión que era el que iba a ser posteriormente asesorara al gobierno sobre proliferación nuclear y la fusión nuclear de doble uso en términos obviamente de carácter científico y técnico porque según le dijo literalmente basta ya de tanta improvisación de aficionados que sigue habiendo a los pocos días le llamó el presidente Suárez cuando se dio cuenta de que los centros de investigación y desarrollo en Estados Unidos dependían de universidades y dijo bueno pues podemos crear un centro de investigación que penezca la universidad como el profesor Velarde y un magnífico grupo de que hablaremos ahora eran profesores aquí e ingenieros aquí pues entonces dijo la universidad politécnica sería ideal y entonces se crea el instituto de fusión nuclear en el año de 1982 bueno en el BOE del 83 a propuesta del vicepresidente del gobierno general Manuel Gutiérrez Mellado y el pre-JUGEN presidente de la junta de jefes de estado mayor el general el querido general Ignacio Alfaro los objetivos del instituto a fecha bueno hoy en día se han agrandado yo estoy hablando de aquel momento seguridad nuclear y seguridad física nuclear proliferación nuclear terrorismo análisis de los efectos de las armas nucleares energía de perdonen tenía que haber puesto fisionuclear reactores nucleares productores de energía eléctrica y energía de fusión nuclear por confinamiento inercial para producción de energía eléctrica empleando láseres o haces de partículas y por supuesto láseres como armas anti aeronave antimisil y antisatélite el instituto bueno este es el día de la inauguración cuando el general la calle el general el general el general Alfaro que está aquí el general Alfaro del aire el general del aire este es el rector porta en casa y entonces este era el nuevo jefe del estado mayor que era el general Leloup el general sí la calle Leloup muchas gracias el general la calle Leloup con el general Víctor Castro San Martín director general de armamento y material en un compromiso que luego lamentablemente se rompió con el tiempo pero no con ellos el compromiso duró unos años de apoyar siempre a este instituto bien aquí estamos todos unos cuantos el profesor Velarde para formar el instituto pues tuvo una suerte tremenda porque se encontró en aquellos años con una promoción de primerísimos alumnos en esta escuela Emilio Emilio Mínguez Manuel Manuel Perlado José María Martínez Val y Antonio Cano Antonio Cano falleció en su momento pero se encontró con un grupo de alumnos suyos en mecánica cuántica que realmente pues les propuso dejar la gen que estaba en aquel momento de investigadores y venirse a la universidad y forman junto con José María Aragonés Carolina y Mireia y Oscar que está por aquí y Javier Sanz que está por allí y aquí estamos todos y bueno pues con el general Pusterberg que está aquí en medio vino a visitarnos porque venían constantemente y luego este es un viaje no esto es una visita que nos hizo que venía a menudo el profesor Eduard Teller el padre de la bomba termonuclear americana y aquí estamos también todo el equipo siempre impartiendo siempre trayendo personas de primer orden y siempre aprendiendo en este centro de investigación desarrollaron códigos importantísimos los normas hidrodinámico el clara que luego fueron solicitados por todo el mundo lo desarrollaron primero en la GEN Manolo y Pedro y Emilio y luego los trajisteis aquí para seguir la implementación de los códigos con un ordenador era un ¿qué ordenador estamos hablando? era el único que había en España se importó primero para el instituto y luego para el CSIC el Uriba ¿cómo se llamaba? el CREI efectivamente un superordenador que el profesor consiguió los apoyos del Ministerio de Defensa para traerlo aquí a la universidad y se desarrollaron una cantidad de códigos fundamentales no clasificados ese fue el éxito ese fue el éxito que todo el mundo quería tener los códigos entonces empezaron a escribir de distintos organismos internacionales el Kirchhoff Centrum los alemanes en el que decía el profesor el trabajo del profesor Guillermo Velarde el imprensis el artículo de la tarde que estaba muy inspirada en el trabajo del departamento de energía del departamento de la universidad de los Aña el trabajo también impresionante de los Ádamos nos pedían los informes de los Ádamos lo pedían también de Alemania y luego también de la Comisión de Energía Atómica de Israelí y luego en el 88 y con eso ya solo me quedan cinco minutos de conferencia se hace se hace una conferencia que va a ser histórica y va a ser la celebración de la European Conference of Laser Interaction with Matter se va a celebrar en Madrid como estas conferencias masivas hemos tenido siete, ocho, diez hemos traído a la escuela han venido dos mil tres mil científicos siempre convocados por el instituto pero esta conferencia es distinta a las demás ¿por qué? porque en esta conferencia el profesor Guillermo Velarde junto con uno de los máximos representantes de Lawrence Livermore el doctor Eric Storr proponen la firma de un manifesto internacional para que la fusión nuclear por confinamiento inercial se desclasifique y se pueda tener acceso a la misma para usos pacíficos y para producción de energía eléctrica fue un éxito ¿y por qué fue un éxito? pues porque miren ustedes bueno ese es el manifesto que dice se ha llegado la hora de comenzar seriamente una nueva etapa el objetivo de la comunidad internacional en este campo es llevar a cabo la máxima colaboración con objeto de hacer que los beneficios tecnológicos de la fusión sean útiles a toda la humanidad pero es que un año más tarde el departamento de energía de Estados Unidos desclasifica casi el 90% de los trabajos que tenía clasificados en fusión por confinamiento inercial fue un éxito conferencias a las que iban tranquilamente pues con varios premios Nobel por ejemplo pues aquí está el profesor Rubia a ver si le localizo aquí está ay pues no aquí está el profesor Rubia premio Nobel de física aquí está el profesor Basov aquí está el profesor Perlado es que Manolo estás aquí ¿verdad? aquí mismo claro aquí está el profesor Velarde por aquí abajo aquí están los tops los científicos máximos de máximo nivel de todo el mundo de Japón de Rusia de Estados Unidos de Italia de Israel bueno en el año 1995 ocurrió un hecho preciosísimo y es que el profesor Velarde propuso al claustro de la Universidad Politécnica a través de su rector el profesor Puerta en Casa dar la medalla de honor de la Universidad Politécnica a dos militares al capitán general Gutiérrez Millado y al general del aire Alfaro Ignacio Alfaro Arregui en aquel momento ahora que no lo sé porque yo no lo sé pero en aquel momento el claustro de la Universidad Politécnica era un claustro que todo el mundo opinaba pues yo unas peleas todo el mundo nadie estaba de acuerdo con nadie había en fin había una expresión ahí y tal nadie dijo nada en contra todo el claustro asintió a que se concediera la medalla de honor a estos dos eminentes militares estaba aquí el general el general Rodrigo que era entonces jefe del estado mayor de la defensa Gemat el alcalde Álvarez del Manzano y asistió Adolfo Suárez como le peteció mucho asistir a este acto en el que tanta implicación también había tenido bueno premios Nobel pues también hemos tenido muchos y siguen viniendo al instituto y vuelvo es un orgullo para nosotros en el año 1985 el profesor Larde apadrinó al premio Vaso descubrido del rayo láser en el año 1992 apadrinó al profesor Carlos Rubia ya en el 76 apadrinó al profesor Esaqui aquí se apadrinó por un lado al profesor Esaqui premio Nobel al profesor Mosbauer premio Nobel y de paso se invitó a don Juan al señor Suánces a formar parte de nuestro claustro universitario por toda la labor que había hecho en el desarrollo industrial de España Don Su Majestad el rey Juan Carlos venía constantemente también a la escuela ¿ahora qué era? ¿el cómo? el escape ah sí bueno también Emilio fue padrino del director general de la organización internacional de energía atómica de Mohamed de Alvaradey también la padrinó premio honoris causa premio Nobel de la Paz y luego padrino Pedro Velarde y José Manuel Perlado al profesor Gerard Mugou hace dos años fue 2019 he puesto la fecha de memoria pero fue el 2019 más o menos quiero decir que por el instituto pues han pasado figuras importantes en el año 97 le concedieron al profesor Velarde el premio Eduard Teller que es uno de los premios en reconocimiento a su trabajo en la fusión inercial más importantes que hay se lo dieron al premio Nobel Basov y a Roberto Tre y una serie de científicos eminentes lo más bonito es que en la ceremonia el profesor Teller le dijo señor es lo que está en azul oscuro señor quizá ha hecho usted más que nadie en la fusión nuclear por confinamiento inercial para promover esta ciencia en una dirección tan importante y se refería al uso civil de la energía de fusión para conseguir en un futuro energía eléctrica libros el primer libro de la OIEA le invitaron a participar con las máximas autoridades el primer libro que saca el organismo internacional de energía atómica publicaban en ruso publicaban en inglés escribió el libro de mecánica cuántica un libro importantísimo después de tantos años de enseñanza en esta escuela querida este libro costó mucho esfuerzo porque aquí juntamos a científicos soviéticos y científicos americanos que no podían que tenían una gran rivalidad y solo aceptaron escribir este libro si lo editaba el profesor Velarde y entonces él puso una condición porque todos se peleaban pues yo lo he publicado antes pues yo hice antes esa investigación que tú pues tal y cual entonces dijo el profesor muy bien que aporte cada uno fotocopia del primer trabajo que hicieron y así no hay problemas entonces fue una idea muy buena porque cada uno de los autores mandó la fotocopia de su primer trabajo y así se aclaraba perfectamente la relación temporal que podían decir yo antes que tú y antes que yo no sé cuántas porque al fin y al cabo la ciencia es siempre algo que se debe tener en común para el bien de la humanidad el libro de la bomba atómica en el que perdonen ustedes que lo mencione lo escribí yo con la suerte de haber conocido a los pioneros de distintos países que fabricaron las bombas digo suerte desde el punto de vista científico y humano porque encontré con personas de una talla excepcional y por último el libro que hoy nos trae aquí a todos una conferencia importantísima en la escuela cuando se le dio el premio al Senedar Lugar contamos con el apoyo de las fuerzas armadas cuando se disolvió la Unión Soviética en el 91 quedaron a la intemperie la mayoría de sus instalaciones de armas de destrucción masiva sin seguridad sin nada entonces Estados Unidos lanzó la Cooperative Reduction para ayudar a la Unión Soviética a la Federación Rusa en seguridad y para que todo el material visible y todo lo que estaba en aquellas ciudades cerradas pudiera asegurarse de una manera correcta porque corrimos la humanidad corrió un gran riesgo en aquella época fotos pero no les voy a cansar con más fotos premio Nobel Moscú eran muy amigos el profesor Velarde y el premio Nobel Vasov cuando el premio Nobel Vasov murió le invitaron a dar la conferencia en Moscú y aquí estaba delante de todas las autoridades del Kremlin este es el hijo de Prohorov este es el hijo de Vasov su viuda y el hijo del otro científico que había colaborado con él en el descubrimiento del rayo láser estaban enfrente las autoridades del Kremlin hay todo el mundo bueno aquí con el general Gutiérrez Mellado aquí con el premio Nobel Seaborg y bueno más fotos que no les voy a cansar a ustedes Kirilov de Arzamas 16 la viuda del profesor Sajarov él había fallecido Elena Bonner también tenían estuvieron hablando mucho tiempo fue muy agradable aquella conversación Gamali director de Chelyabinsk uno de los principales directores fabricantes primero de armas nucleares y luego para uso civil y luego una placa que le emocionó muchísimo al profesor Velarde porque la pagaron los alumnos de su bolsillo el día que se jubilaba que no sabía que los alumnos lo sabían pues antes de irse de clase le dijeron no, no, no un momentito entonces se acercó el delegado de curso y le dijo queremos entregarle esto entonces al profesor Guillermo Velarde de sus alumnos de la ETSI agradecidos por toda una vida dedicada a la investigación y la enseñanza Madrid 8 de marzo de 1998 y dijo el profesor Velarde que ese día no lo olvidaría nunca premio de las Fuerzas Armadas agradecido de corazón el premio Santa Cruz de Marcenado aquí hay varios compañeros de él y luego el que consta en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica este panel dedicado al trabajo del Instituto de las Bombas Termonucleares a la Fusión Nuclear para la Producción de Energía Eléctrica el premio Santa Cruz de Marcenado es un premio muy importante muy relevante en general y es un reconocimiento a un trabajo y estoy viéndome para atrás cuando tenía que ir para adelante y bueno tuvo al mismo tiempo era tan científico como militar para él su pasión era la ciencia la investigación y la docencia pero su pasión también fueron las Fuerzas Armadas para las que dio lo mejor de su persona y lo mejor que pudo haber hecho y logrado el proyecto Islero esta es la última allá está en la historia militar de España reconocido como uno de los capítulos más importantes que tuvo en nuestra historia de la ciencia y aunque los avatares de la vida de la historia y del destino son como son se reconoce perfectamente como España en aquel momento estuvo a la altura de cualquier otro país como estuvieron Francia, Inglaterra Estados Unidos China etcétera etcétera y muchas gracias por su atención aplausos muchas gracias profesora bueno a juzgar por los abanicos y por los síntomas evidentes de deshidratación estamos descubriendo entre todos una nueva reacción nuclear en plena hora de calor y con el aire acondicionado estropeado nosotros no podemos ofrecer granito pero el instituto digo grafito perdón pero el instituto de fusión nuclear ofrece un vino español en la sala de la máquina de la escuela a la que están todos invitados muchas gracias si quieren establecer un coloquio estaremos encantados de celebrarlo en la sala de la máquina aplausos